En el boulevard de los sueños rotos, cada susurro cuenta la historia de lo que pudo haber sido. Dicen que un corazón roto es el precio de un sueño valiente. Pero, ¿qué sucede cuando esos sueños son todo lo que te queda? Oye, Beigol. Ya te dije lo mucho que me gusta decir tu apellido. ¡Suscríbete al canal! Tenemos cosas pendientes de qué hablar, Luke Howland. No puedes enterrar el pasado. Tú sabes lo que hiciste. Tu hermano muerto sabe lo que hiciste. Luke, escúchame, por favor. Solo quiero que olvides todo lo que una vez te hizo daño. Eres un asesino, Luke. I'm dancin' with the devil. I'm dancin' with the devil. I'm dancin' with the devil. ¡Gracias!